Gracias por dejarme este lugar en la tribuna para poder hablarles a ustedes. En tiempos que son difíciles, pero que llevan también un tiempo de esperanza enorme. ¿Saben por qué? Porque en no mucho tiempo más vamos a tener la oportunidad de dar vuelta a esta página negra que empezó a escribirse el 10 de diciembre del año 2015. Y el 10 de diciembre del año 2015 vamos a entrar en la Casa de Gobierno aquellos que tenemos un compromiso con cada uno y cada una de los que trabajan y hacen la Argentina. Por eso tenemos que tener mucha esperanza. Tenemos que estar seguros. Lamentablemente, hoy tenemos en la Casa de Gobierno algunos que celebran más cómo reaccionan en Wall Street que cómo reaccionan en las calles de la Argentina. Y en verdad nosotros, que sabemos perfectamente a quién representamos y a qué intereses protegemos, lo único que nos preocupa es la felicidad de ustedes, es la felicidad del pueblo, es la felicidad de la gente, de las madres, de los hijos, de los abuelos, de los padres. De todos los que hicieron de este país, este país maravilloso. Eso es lo que nos estamos debatiendo. ¿Cuál es el país que queremos? Si queremos un país para pocos, ¿qué es el país que ha sabido construir Mauricio Macri en los últimos 3 años y medio? No sirvemos, pongamos votos en las urnas, ese es el modo. Ese país es un país que le ha quitado la ilusión a muchos argentinos. Argentinos que hoy se abrazan a su trabajo con miedo a perderlo. Argentinos que han perdido su trabajo y deambulan por las calles buscando algún lugar donde encontrar un nuevo trabajo que les permita llevar sustento a sus familias. Ese es un país de pocos. Es un país que empieza en los bonos del Tesoro o en los bonos del Banco Central antes de pensar en la inversión y en el trabajo. Es un país desvergonzado que paga 75% de tasas de interés y desemplea a millones de argentinos. Es un país donde la escuela pública se ha quedado al margen de los intereses del país. En un mundo donde la educación es el futuro todos los días maltratan y destruyen a los que educan y a los que se deben educar. Sabemos que en este país que Macri supo construir uno de cada dos argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Ese chico que está bajo la línea de pobreza es un chico que se queda sin educación. Y el problema no es solo que hoy es un pobre. El problema es que es un chico que se va a quedar sin futuro. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que esto siga ocurriendo? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que las escuelas se cierren? ¿Cuánto tiempo más vamos a aumentar el número de chicos que caen en el cono de la pobreza? ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar este asqueroso individualismo que Macri pregona en la sociedad argentina? ¿Cuánto falta para que entendamos de una vez por todas que, como decía Alfonsín, debemos recuperar la ética de la solidaridad y hacernos cargo de los que están afuera del sistema social? ¿Cuánto hace falta que entendamos lo que la Argentina necesita para progresar? Créanme que cuando digo estas cosas lo digo necesitando que nos despabilemos porque muchos diarios y muchos medios en la Argentina quieren que sigamos creyendo la ilusión de que entramos a un mundo que solo nos margina. Nos dijeron hace años ahora sí vamos a estar en el mundo y el mundo nunca nos miró. El mundo lo único que celebra es tener un súbdito de presidente. El mundo central celebra tener un súbdito que cumple con los mandatos del mundo central. ¿Y eso a quién le importa en la Argentina? ¿Para qué sirve eso? A Macri se le acabaron los semestres ya no es ni el primero ni el segundo pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo al argentino un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama porque es presidente de los argentinos. Basta de mentirnos Macri es todo lo que te pedimos basta de mentirnos basta de confundir a los argentinos basta basta me he venido a enterar ustedes saben deben saberlo que hace tres años y medio tengo un perro que se llama Dylan que es mi debilidad es una de mis debilidades Dylan es más famoso que yo tiene más seguidores que yo en las redes me vengo a enterar otro día que ni siquiera Balcarse era de él Balcarse ni era el perro de Macri hasta en eso nos mintió qué bárbaro ni el perro era de él esto nos ha tocado vivir esto nos ha tocado vivir pues bien a tanta mentira a tanta ingratitud para con el pueblo a tanta desatención para los que trabajan a tanta desatención para los empresarios que honestamente apuestan a la Argentina para hacer crecer sus empresas vamos a ponerles nosotros el compromiso con todos y cada uno de ellos porque nosotros sabemos con quién debemos comprometernos porque siempre supimos el país que queríamos muchos de nosotros yo soy uno de ellos fue educado en la cultura del peronismo cómo un peronista puede vivir en paz sabiendo que el 35% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza cómo podemos estar tranquilos sabiendo que uno de cada dos chicos está por debajo de la línea de pobreza nosotros vamos a cambiar eso lo vamos a cambiar como ya lo hicimos este país que Macri nos deja no es distinto al país que recibimos con Néstor es muy parecido lamentablemente es muy parecido pareciera ser que cada vez que le toca gobernar a ellos se encargan de destruir todo y a nosotros nos toca recuperarnos de la caída pero no nos preocupa sabemos cómo hacerlo gracias por ver el video Gracias por ver el video.